¡Hola amigos! Bienvenidos a la vitrina de Patsin. El día de hoy les traigo cómo hacer este precioso centro de mesa para fiesta temática de Blancanieves, que está súper fácil de hacer. Necesitamos foami o goma eva azul. Foami o goma eva rojo. Foami o goma eva escarchado rojo. Dibujo de Blancanieves impreso. Polígrafo tijera regla. Disco compacto. Silicona. Papel crepe amarillo. Tinta delgada azul. Alambre delgado. Lana o cordel. Comenzamos. Con el cidí como molde cortamos un círculo de foami rojo. Cortamos 16 foami de 7 centímetros por 10 centímetros. Vamos enrollando los 16 foami y pegamos con silicona. Nos quedarán así. Pegaremos al círculo rojo. Ponemos silicona en la parte de abajo y a los lados. Pegaremos solo los 8 primeros rollos. Cortamos 2 foami azul de 20 centímetros por 7 centímetros. Enrollamos igual que los anteriores. Pegamos uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. Pegamos los 8 rollitos restantes. Cortamos foami azul de 9 centímetros por 8 centímetros. Hacemos un rollo y pegamos a la parte del medio. Cortamos 2 foami de 15 centímetros por 7 centímetros. Cortamos de esta manera para formar el techo. Cortamos un foami de 15 centímetros por 4.5 centímetros. Pegamos sobre los 2 foami dejando una pequeña separación entre los 2 de abajo. Doblamos y pegamos a la parte de arriba. Cortamos foami de 15 centímetros por 2 centímetros. Pegamos debajo del techo. Cortamos una tira de 37 centímetros por 2 centímetros roja. Pegamos al pozo. Pegamos la cinta delgada. Cortamos foami escarchado de 13.5 centímetros por 4 centímetros. Pegamos de esta manera. Cortamos un cuadrado de 5 centímetros por 5 centímetros. Pegamos al cuadrado. Cortamos el sobrante. Pasamos el alambre delgado. Atamos la lana. Cortamos dos tiras de 14 centímetros por 0.5 centímetros. Pegamos al balde. Cortamos el dibujo. Cortamos foami rojo de 15 centímetros por 9 centímetros. Pegamos el dibujo en la parte central de arriba. Cortamos el sobrante. Cortamos papel crepe en tiras. Pegamos a manera de acordeón. Pegamos al pozo. Y listo, ya podemos poner los dulces. Aprovecho para enviar un saludo para Judith Guzmán, Maritza Rivera, Sandra Baena y todas las demás personas maravillosas que ya se han suscrito a mi canal. Gracias por ser parte de esta comunidad. Para más ideas originales, visita mi canal. Y no olvides suscribirte a la vitrina de Patsin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!